En este mismo tema, comerciantes de diferentes puntos del país marcharon hacia el Ministerio de Economía para expresar su desacuerdo con el nuevo sistema de racionalización del subsidio al gas propano. Los comerciantes aducen que los precios de la comida y de otros productos deberán incrementarlos y la situación económica es difícil para los consumidores, por lo que prevén una baja en sus ventas. Los manifestantes tenían la intención de entregar una carta al Ministro de Economía, sin embargo, su intento fue fallido debido a que les dijo que el Ministro no se encontraba en las instalaciones.